Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Dani y esto es el diario de Haciendo el Choco, una edición un poco especial porque estoy grabando con los auriculares ¿Cómo se llama? Audio Sonido binaural, eso, binaurales Y estamos en cerca de Gotemburgo, en un bosque Estoy con Rico paseando Son las once de la noche casi Aún hay claridad Y te recomiendo que te pongas auriculares Porque vas a detectar los sonidos tal como me vienen a mí en los oídos Y te puedes dar Cierra los ojos Y te puedes imaginar que estás conmigo en este bosque Sueco, verano Cerquita, al norte de Gotemburgo No muy lejos Pero muy, muy bonito Y estamos paseando con Rico Así que puede servir incluso como de ejercicio de meditación Se cierra los ojos Y estamos paseando por un bosque sueco Verano con Rico Se escuchan de fondo los pajaritos A pesar que son casi las once de la noche Pasamos por aquí Los árboles Las ramas de árboles Rico está enfrente Bueno, aquí el bosque se está haciendo más espeso Estamos cruzando varias ramas que entorpecen el camino Creo que nos vamos a dar la vuelta Rico ¿Nos damos la vuelta? Vamos, vamos, vamos Rico Rico está disfrutando un montón Estamos en unas casitas Son amigos de una amiga de chat Y estamos como en medio del bosque Hay como cuatro casitas Típicas suecas pintadas del rojo falón Y que estamos en plena, en medio de la naturaleza Hoy hemos ido a buscar ostras Y hemos encontrado ostras y mejillones Y también había un montón de jellyfish Bueno, me sale la palabra en español Pequeñitas he hecho algún vídeo He hecho fotos He hecho un montón de cosas Que me ha servido también para Para practicar un poco el gimbal Que compré Dice comprarle a la empresa un gimbal Y no he tenido mucho tiempo de jugar con él Y bueno, he aprovechado pues estos días Para jugar un poquito Menos de lo que me gustaría Porque hemos hecho un montón de cosas Hemos ido también a buscar Fresas Hemos ido a un par de De granjas De tailandeses Donde cultivan Pues todas las hierbas Aromáticas tailandesas Las cultivan aquí Dirás, en Suecia Pues sí Vienen invernaderos Pero bueno, solo en verano En invierno Como que no Pero tienen invernaderos Y hacen que Que bueno Que tengan más producción De lo que Lo que debería Sin Lo que se podría Y bueno, pues Ya digo Unas casitas muy bonitas Y gente fantástica Maravillosa Hemos comido un montón Y nada Estoy justo ahora Enfrente de la casita Tenemos aquí Tienen unos Paneles Paneles Solares Me han comentado Pues que Les dan Como 100 kilovatios A la hora Cuando hace Cuando hace sol Tiene unas cuantas placas Dice Son unas placas Un poco viejas Pero Pero Porque las horas Son más eficientes Pero igualmente Creo que Se podrá escuchar De fondo El ruido Del Del Bueno Esto está abierto Cierro Unos aparatos Aquí No creo que ahora No hace ruido Porque creo que Hacen ruido Cuando hay Cuando hay luz Queda Claridad Pero no lo suficiente Como para que Las 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 placas Estén Tienen luz Luego Tienen un par De perretes Y Rico Pues se lo está pasando Fenomenal Se Se le ve contento Se le ve Que Está disfrutando Y Se le ve feliz ¿A qué sí, Rico? ¿A qué sí, Rico? ¡Combia! 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 ¡Qué guapo que es! Y bueno Pues Pues eso Estaremos aquí Hasta mañana Mañana por la mañana O a mediodía Iremos a Una de estas canjas Que hemos estado hoy Chad Comprará Unas Chili Chile tailandés Y entre otras hierbas Y luego ya nos vamos Para casa Y ya la semana que viene Bueno Me he pillado Estos días de vacaciones Pero ya la semana que viene De vuelta Y bueno Pues Pues nada Me despido de ti Voy a dejar unos minutos De silencio Para que puedas Escuchar de fondo Los ruidos De este bosque Junto con Con Rico Andando Cerquita de mí Y nada Que Muchísimas gracias Por Por escucharme Por dedicarle tiempo A escuchar este podcast Este humilde podcast Que sepas que He hecho varios vídeos En el canal de YouTube También están Creo los mismos Están En TikTok Y en Instagram Pero no en Twitter Ahí ya Hace tiempo que Que he dejado De publicar Asiduamente Lo que sí que Seguramente Cuando llegue a casa Ya editaré las fotos Los vídeos Y ya lo colgaré En plan bien Y luego Pues ya Sí que pondré El enlace En Twitter Pero bueno Las fotos Ah, en Mastodon También Hay un montón También fotos En Mastodon Que puedes encontrar Todos los datos De contacto Todo, todo, todo Todo Está en HaciendoElSueco.com Ahí está todo Pues nada Me callo Y te dejo Pues con estos Ruidos de fondo Del bosque sueco Por cierto Se escuchan Perros de fondo Y es que hay un criador Un criadero De perros Muy cerquita de aquí Y sí Muy cerquita Está un poco lejos Pero está todo Tan silenciosos Que se escuchan Como si estuvieran Muy cerca Pero no Están bastante Bueno Bastante lejos Están Quizás Seguramente A un kilómetro Kilómetro De donde estamos Ahora Pero se escuchan Como si estuvieran Bastante cerca Bueno Me callo Me callo Perdona Hola Rico ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. Gracias.